Y seguimos con todos los éxitos de El Cubano En esta oportunidad vamos a dar paso a nuestro amigo Al niño, Daniel Espinosa ¡Deseo más! Ven, no hay más que hablar, lo nuestro es realidad Sé que entre tú y yo, tú vas jamás a hablar Hoy, me he dado cuenta que tu amor es de verdad No habiendo dudas nuestras vidas se unirán Nunca jamás, nunca jamás, jamás te irán Hoy, hoy nos quedan muchas cosas bellas por vivir Estando junto a ti todo es felicidad Por eso es que deseo más, deseo más Deseo más que en tu cuerpo poder sumergirme como si fuera el mar Deseo más que me digas muy claro al oído todas las locuras que hay en tu mirada Deseo más que un beso muy dulce y muy tierno nos transportará Hacia el mundo nunca imaginado Yo deseo más que en tu cuerpo poder sumergirme como si fuera el mar Deseo más que en tu cuerpo poder sumergirme como si fuera el mar Deseo más que en tu cuerpo poder sumergirme como si fuera el mar Hoy deseo más que en tu cuerpo poder sumergirme como si fuera el mar Deseo más que en tu cuerpo poder sumergirme como si fuera el mar Suavito Upa Upa Bésame Bésame Que cada vez te quiero más Jugando con tus labios yo me quedaré por toda la eternidad Bésame Que cada vez te quiero más Quiero perderme contigo Y hacer de tu cuerpo en el frío me abrigo Bésame Bésame Que cada vez te quiero más Y te llevo dentro de mí, dentro de mí Y nunca te olvidaré Hoy deseo hacerte todo un día Y tenerte siempre entre mis brazos Siempre poder y contemplarte y mirarte Hoy deseo hacerte todo un día Porque los secretos del amor Que existen contigo Y eso es lo mejor Hoy deseo hacerte todo un día Y te llevo dentro de mí, dentro de mí Y nunca te olvidaré, mi amor ¡Uh! ¡Venga! 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 Gracias.